Música Ahora y media de traslado desde la Ciudad de México, Temoaya es un pequeño pueblo en donde la cultura otomí se hace presente. Aquí, las mujeres indígenas crean extraordinarios tapetes de lana, dignos de reconocimiento internacional. Aquí los tapetes se hacen desde 1969, cada diseño tiene su significado, que son tomados por los vestimientos de los pueblos indígenas. Todo es hecho a mano, nada máquina, las máquinas poseen nuestras manos, y pues la otra herramienta posee el mazo de metal y la tijera. Música El material con el que tejen la lana, esa viene de Argentina y de Nueva Zelanda, del borrego Lincoln, y la base del tapete es este, hilo de algodón que viene de Puebla. Temoaya es famoso por sus tapetes, compitieron por los tapetes persa, entonces quedó en primer lugar los tapetes de Temoaya. Y su duración de nosotros es de 45 a 50 años, y los de la, de persa es de 10 años. Con información de Iván Santiago y Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy Notimex